Que si, oiga, yo que soy buen diente y a mi que, oiga, yo ni siquiera vieron si es cinco tenedores, yo soy muy, oiga, muy criollo, a mi me gusta ir a un restaurante muy pequeño y como, yo como bombitas en las esquinas. Ahora yo no es cinco tenedores, cinco cuarachas. Hasta menú como yo. Y por eso, por eso, yo no como, no como en los agachados porque no puedo agachar. ¡Gracias!